Aquí vengo. Déjala. He venido para que me mate y que me lleven con ellos. Pero no con las manos. Con garfios de alambre. Con una hoz y con fuerza hasta que se rompa en mis huesos. Déjala. Que quiero que sepa que yo soy limpia. Que estaré loca. Pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos. Porque yo me fui con el otro. Me fui. Tú también te hubieras ido. Yo era una mujer quemada. Llena de llagas por dentro y por fuera. Y tu hijo era como un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud. Pero el otro era como un río oscuro. Hielo de ramas. Que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo que era como un niñito de andar. Y que dejaban escarchas sobre mis heridas de pobre mujer marchita. De muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería. Óyelo bien. Yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado. Pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar. Como la cabeza de un mulo. Y me hubiera arrastrado siempre, siempre. Aunque hubiese sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos. Véngate de mí. Aquí estoy. Mira que mi cuello es blando. Te costará menos que segar una dalia de tu huerto. Pero eso no. Honrada. Honrada como una niña recién nacida. Y fuerte para demostrártelo. Enciende la lumbre. Vamos a meter las manos. Tú. Por tu hijo. Yo por mi cuerpo. Las retirarás antes tú. Las hagas. Las traigan. De las clases. Las carayanas. Vamos a meter la 쿠 ancestor. Vamos a meter. Vamos a meter.